Atención, todos. Se viene un huracán. ¿Qué? Está a dos horas de la costa. Haz un comunicado informando ya. Reportando que dentro de dos horas entrará por la costa el huracán Valeria. ¿Por qué no? ¿Por qué Valeria? ¿Por qué al azar? Bueno, entonces, explícame cómo es este huracán. Pues es un huracán grande, poderoso, categoría 4, destructivo. Ah, destructivo. ¿Es capaz de llevarse una casa? No, creo que una casa, pero sí se lleva un coche. Fácil. Se lleva un coche. Débora. Bernardo, ¿no se llama Débora, tu exnovia, la que se llevó tu coche? Sí, sí, pero a ver, explícame qué forma tiene este huracán. ¿Cómo que qué forma tiene? Sí, sí, sí. Tiene tetas, tiene nalgas. ¿Qué tiene? No, no tiene nada. Bernardo, es un huracán. Ah, no tiene nada. Bueno, me hubieras dicho eso desde un principio. Si no tiene nada, es Katia. Katia La Plana. Se pone un vestido y no se le notan las tetas. Katia. Hey, Bernardo, no está bien que le pongas a los huracanes el nombre de tus exes. No está bien. No, perdón, pero Katia no es mi exnovia. Sí, salí un par de veces con ella, nada más.